A veces las empresas de videojuegos contemplan la idea de mezclar varias franquicias conocidas por su público y crear un proyecto en conjunto respecto a eso. Un ejemplo claro de esto es Smash Bros, que junta diferentes franquicias de Nintendo en un solo juego, en este caso de peleas. PlayStation lo intentó una vez con su PlayStation All-Star Battle, pero no terminó de cuajar y se fue al olvido. Pero esto es un canal de Sonic, así que panas vamos a hablar de los proyectos que la propia Sega ha hecho con sus franquicias. Ya hice un video hablando de Sonic 4, de qué fue de esta saga, luego hice otro de Sonic Riders. Hoy te cuento qué fue de Sonic y los Sega Superstars All-Stars... yo qué sé, no se aclaraban ni ellos. Antes de empezar suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video de Sonic. Y dicho esto, ¡empezamos! Tras el hecho de que la Dreamcast había sido un fracaso y los personajes de Sega no tenían una consola donde brillar, después de Sonic Heroes ya se habían expandido por Gamecube, PC, Xbox y PlayStation. Pero en PlayStation había una clase de juegos creados por la empresa de London Studio, y estos eran los iToy. iToy consistía en una cámara que conectabas a tu PlayStation, la ponías encima de tu televisor, y dentro de cualquier título iToy había diferentes minijuegos con los que interactuar, y no estaba mal para la época. La cosa es que Sega se fijó en dicho mercado y pensó que utilizar varias de sus franquicias podría funcionar para crear un juego del estilo. Y así fue como nació Sega Superstars, un juego que mezclaba franquicias como Sonic, Samba de Amigo, Knights, Billy Hatcher, Monkey Ball, Puyo Puyo, entre varios más. Pero lo cierto es que el juego no salió tan bien como ellos pensaban. El control es bastante malo para ser un juego de iToy, que ya de por sí a veces se hacían complicados de jugar, porque para empezar lo que ocurría con estos juegos es que si no tenías un espacio medianamente grande para jugar en tu casa, iba a ser un poquito complicado. Pero hablemos un poco de lo que traía el juego. Con Sonic o Shadow deberíamos conseguir las 7 Chaos Emeralds en fases basadas en las de Sonic Heroes o Sonic 2. Si las conseguíamos nos transformaríamos en Super. Con Knights volaríamos por los aros típicos de sus niveles en Nightopia, aunque esta vez con una cámara puesta en la espalda, siendo una vista diferente a lo que su juego nos tenía acostumbrados. Super Monkey Ball es bastante similar a sus otros títulos y Billy Hatcher pues más o menos también. Obviamente había muchos más minijuegos. Pero como digo, no terminaban de cuajar y varios de ellos eran copias de lo que era el iToy original, no cambiaba nada más que la skin. Lo curioso es que este título tenía un Chao Garden dentro, que si bien no era la gran cosa, había alguna que otra opción entretenida para que nuestro Chao jugase un rato. Como digo, el juego a día de hoy no es la gran cosa. En su momento estuvo bien para el público que jugaba con una iToy, pero la profundidad del juego era nula. Una vez desbloqueabas las 3 dificultades de cada juego no había mucho más que hacer y es un título que pasaba al olvido. Pero años después tuvimos una secuela sorpresivamente, aunque fue bastante distinta. En 2008 llegaría, esta vez de la mano de Sumo Digital, Sega Superstars Tenis. Y es justo lo que piensas, un juego de tenis pero con los personajes de Sega, no hay nada oculto. Este salió para todas las plataformas disponibles en aquel momento, no fue un exclusivo de PlayStation. Dentro del juego estaba el modo Superstar, que servía para jugar las misiones dentro de cada mundo de Sega. Esto nos haría desbloquear ciertos personajes, mapas y demás. Luego tendríamos los típicos modos de exhibición y torneos. Cada personaje tenía su propio ataque especial, lo que le daría algo de sorpresa al jugador según el personaje que escogiese. A destacar, los personajes desbloqueables de la franquicia de Sonic eran el propio Sonic, Tails, Shadow, Eggman y Amy Rose. El título recibió críticas mixtas, simplemente es un juego correcto, pero justito. Al final es un título de tenis, no hay mucho donde rascar. Y aquí es donde todos pensábamos que Sega Superstars dejaría de existir finalmente, que se rendirían con la idea, ya que ninguno de los dos proyectos había salido perfectamente bien. Pero por suerte, no hicieron ni puñetero caso. En 2010 llegó, para sorpresa de todos, Sonic & Sega All-Star Racing. Este título de coches de carreras también estaba en desarrollo por Sumo Digital, y también salió para todas las plataformas, incluso para móviles. El juego se presentó en el E3 de 2009, asegurando que la versión final del juego tendría 20 corredores diferentes. El juego es similar al estilo clásico de coches, rollo Mario Kart, pero este es más arcade en realidad. Aunque claro, habrá objetos en los circuitos para poder molestar a tus compañeros, y eso incluía reciclar el ataque especial de Sega Superstars Tennis, al que ahora llamaríamos All-Star. Por ejemplo, Sonic y Shadow pueden transformarse en Super gracias a este objeto y adelantar varias posiciones. Respecto a los otros circuitos, habría de cada zona varios de estos. Por ponerte un ejemplo, Seaset Hill, el nivel de Sonic Heroes, habría tres circuitos ambientados en zonas distintas de dicho nivel, y así con todos los mapas. La idea del primer All-Stars venía de que Sumo Digital había estado trabajando en títulos de carreras recientemente. Y si bien en los primeros conceptos Sonic corría a pie y otros personajes usaban todo tipo de vehículos aleatorios, decidieron que esa versión no sería divertida de jugar por los diferentes tamaños entre los personajes y sus vehículos. Pero el principal problema es que Sonic a pie podría ganar a cualquiera en una carrera, había que equilibrar eso de alguna manera. Y así fue como Sonic terminó en un coche, cosa que ya había ocurrido en el 90 y pico con Sonic Drift, pero bueno, ¿vamos a hacer que eso? Ah, pues no lo sabía nadie. Este juego de carreras recibió críticas en su mayoría positivas, tanto por los fans como por los medios, por lo que dos años después, en 2012, llegaría su secuela, la cual iría un paso más allá. Sonic & All-Star Racing Transform llegaría otra vez de la mano de Sumo Digital, siendo también la cuarta entrega de la saga Superstars, lanzado en todas las plataformas del momento. El juego, si bien parecería lo mismo que el anterior, como su título indica, los vehículos pueden transformarse. No solo iremos por tierra, sino que ahora por mar y aire, además, lo que le da a los circuitos un potencial tremendo. Por poneros un ejemplo, en el circuito de Dragon Canyon, llegará un momento en la tercera vuelta que los dragones destruirán los puentes por los que íbamos en coche, haciendo que así debamos cambiar al modo vuelo y tener una sección nueva. Es muy inteligente el usar el entorno del escenario para esto. El rooster de personajes pasaría a ser de 20 a 30. Una locura, en verdad. Y en esta ocasión, no habría tres circuitos del mismo mapa. Aquí la variedad es mucho más amplia. Además, la banda sonora es Dios. Si bien el primer All-Stars usaba música de los propios juegos de SEGA, aquí hay remixes exclusivos para cada circuito. Como comprenderéis, el título recibió aún más elogios. Habían superado por mucho su precuela. Aunque sí hubo personajes bastante random debido a campañas publicitarias, como Romperalph, que tuvo una colaboración, ya que Sonic aparecía en su película ese mismo año. Aunque, sinceramente, creo que Vanellope debería haber sido la opción clave, ya que, en fin, es un juego de carreras en Sugar Rush. O sea, yo qué sé, ¿lo tenían fácil? Danica Patrick, que es una piloto famosa. Team Fortress, que fue exclusivo de Steam. Y por algún motivo que desconozco, un tío llamado Simon de un canal de YouTube llamado... Yookscast... En fin, un youtuber random que ni siquiera sé de dónde sale, pero fue exclusivo de Steam también. Y ahora, hablemos del siguiente... Ah, no, espera, que no hubo más All-Stars. Por algún motivo, SEGA dejó de darle pie a estos proyectos, aunque ya habían dejado el listón muy alto. Si bien, es cierto que Sumo Digital trabajó en otro juego de carreras recientemente, el cual fue Team Sonic Racing, se echó de menos poder jugar con otros personajes de SEGA. Y es que, por mucho que me guste Team Sonic Racing, creo que fue un paso atrás respecto al último All-Stars. Aún así, durante los años, ha habido otros crossovers de dichas franquicias. Uno de ellos fue SEGA Splash Golf en 2007 para Japón, el cual se quedó exclusivamente allí, saliendo en PC. A ver, también te digo, no voy a ser alguien que diga, ¡buah, lo necesitaba en mi vida! Quiero decir, es un juego de golf y se veía bastante cutre. Y luego estuvo SEGA Heroes, que salió en 2018. Aunque luego fue cancelado con el paso del tiempo, pero las interacciones entre personajes estaban bastante bien. Hay rumores por ahí de un nuevo juego de SEGA All-Stars para móviles que llegaría en un futuro, pero por el momento habrá que esperar. Igualmente, déjame un comentario a ver qué opinas tú de toda la saga All-Stars. A mí eran juegos que me gustaban bastante, sobre todo cuando llegaron los dos últimos. Creo que en su momento fueron buenos competidores contra Mario Kart. Y sinceramente, creo que habría estado muy bien un juego de peleas de SEGA. Pero al igual que la saga Sonic 4 o Sonic Riders, quedó en el olvido, por desgracia. Pero bueno, lo dicho, déjame un comentario a ver qué te parece a ti, cuál es tu juego de SEGA All-Stars favorito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!